Un venezolano necesita 107,8 dólares al mes para cubrir gastos de alimentación. Un venezolano necesitó 107,8 dólares en agosto para cubrir gastos básicos de alimentación, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, que indicó este lunes 23 de septiembre que el costo de la canasta básica para una familia de 5 personas alcanzó los 539,16 dólares. De acuerdo con la organización, un hogar venezolano con 5 miembros necesitó 18 dólares al día para comprar los 60 productos que conforman la canasta alimentaria en el país, donde el salario mínimo actualmente es de 130 bolívares mensuales, unos 3.5 dólares, que se complementan con un bono de alimentación de 40 dólares. Además, los empleados públicos reciben el llamado bono de guerra económica de 90 dólares, que sumado al de alimentación, ambos sin incidencia en beneficios laborales y al salario, alcanza 100.3.5 dólares, pagado en bolívares a tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Saque sus propias conclusiones y que lo sepa todo el mundo y no nos cansamos de repetirlo. La entrega de esos bonos no incide en las prestaciones laborales.